Se te nota que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas, yo sé que te sofoca, mi manera es real, ay, ay, al Se, se, se te nota que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas, cuida que te equivocas, yo te dejo parar, ay, ay, ay Se te nota que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas, cuida que te equivocas, yo te dejo parar, ay, ay, ay Lo que tú me digas, Bobby, para esta noche yo no ando lonely